Buenas tardes y señores del Múnico, doy mi bienvenido a mi digno hogar a todos ustedes. Hoy día es la fiesta del carnaval que todos seremos alegres, unidos, bailaremos con nuestra banda Tupac Amaro que siempre hemos anhelado a todos nosotros. También, señor Presidente, quiero hacer presente aquí algunos obsequios al señor Presidente de Deportes. Tenemos un juego de camisetas, un juego de truzas y un juego de medias. Ese es el obsequio de mi nieto Jeremy Joaquín y Benjamín Traón León. También acá tenemos un juego. También acá tenemos un juego de cazaquillas para el entrenamiento. Es parte mío que estoy obsequiando al club de Deportes Municipales. También tenemos una banderola grande que vemos en la pared. También una banderola mediana que ahí salimos encarizadas. Es el obsequio de mi hija Lourdes. También tenemos un obsequio para el firmador. Aquí, aquí que vemos a uno también un obsequio para el poncho. ¿Dónde está tu hermano? Es de parte del Judo Municipal, porque usted está trabajando, filmando. Llévate el cariño de parte del Municipal. Qué lindo, qué lindo. Ahora sí, hincha de lecha munia. Quiero agradecer la presencia de toda la familia municipal que estamos reunidos aquí en mi lugar. También el próximo año estaré unidos así como hoy día, porque me ha tocado de ser presidente a mí. A ustedes se conjo de ser presidente y les cumpliré sin desfraudar. ¡Presidente 2021, mis amigos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ay, ay! Bueno, es así como estamos, pues, las felicitaciones a nuestro señor presidente 2021, ¿ah? Gracias. Y agradecer también por ese bonito obsequio a toda la familia de la presidenta. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Ruso! ¡Es donde el Múnich se quiere! ¡Ahí está! ¡Ahí están las felicitaciones al presidente 2021, pues, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Ahí están los compromisos para el próximo año 2021 de parte del Club Deportivo Municipal! ¡El saludo correspondiente de toda la linda familia que el día de hoy están, pues, este... ¡Ahí está acá! ¡Ahí está! ¡Felicitando a los próximos Priostes 2021, mis amigos del Perú y del Mundo! ¡Qué linda costumbre! ¡Por día acá se felicitan todos también! Porque la vida continúa, la fiesta continúa en el año 2021. Bueno, adelante nuestro señor presidente Daniel Suaznavar. Señores presentes, han visto el buen acogido de acá, del nuevo presidente para el próximo año. Entonces, agradecer también por el gran gesto que nos tiene al Club de obsequiarnos estos donativos para que los jóvenes cultiven el deporte. En forma personal, quiero agradecer, a nombre de la adictiva, por el buen gesto. Y también, este, suplicar acá a los camarógrafos, que año en año están veniendo, y gracias también al señor Contreras, quien galantemente se está ofreciendo para todos los clubes. Y justamente él es el que siempre está colaborando con todos nosotros, con todos los presidentes. Entonces, pedirle por favor a los señores camarógrafos, que se unen también a ser socios de acá, del municipal, ya que todos los años y toda la vida están presentes ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Claro que sí! Tupac Amaro Huancayo. Adelante, señor presidente 2021. Señor director de nuestro querido y apreciado Tupac Amaro, que nosotros los del municipal le estimamos mucho, por eso usted toca año y año cada año. Yo, como presidente nuevo, les voy a entregar acá tres paquetes de bebida para que tomen ustedes, y más, y más, como socios honorarios que ustedes son, les ofrecio un poncho del mundo. ¡Bravo! 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 Tanto para el señor filmador a uno, como también para nuestro señor director. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno, yo, realmente, dar gracias a Dios por permitirnos estar, en San Pedro de Cagas una vez más. Ya creo que es costumbre de acompañar a este club tan apreciado por nosotros, el Echamuni, y siempre que requiera de nosotros vamos a estar. Llevamos el poncho con mucho orgullo y con un respeto profundo y llevando al club Echamuni nuestros corazones. Siempre que requiera de nosotros vamos a estar por ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ahí está el Néctar de la Vida en la mitad. Qué lindo, qué lindo los colores de Echamuni. Blanco y rojo. Ahí está. Una vueltecita, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Así como el programa dice, no, vamos a tomar nuestros cerecitos acá en la casa nueva. Acá tenemos nuestras cerecitas. Vamos a fraternizarnos todos los de familia municipal tomando nuestras cerecitas. Y en la casa salimos a Costa Montes todos los medio borrachizalos, ¿verdad? Para 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 cantar con mal valor. Dos barriles de cerveza. Qué lindo, qué lindo por mí, ¿eh? Qué bonito que es. Ayúdanme con tres burras por el Echamuni. Y... ¡PRA! 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 Gracias. 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 Chimito Montes. Chimito Contreras. Gracias. 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 ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué 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 lindo, ¡Vamos, vamos! ¡Abajito! 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 ¡Bien! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Y cómo va Marisol Montes, ah? Ya pasó su cerveza, Moretti, la señora Marisol Montes, para decirla en la sala. ¡Eso! 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 ¡Eh! 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 Porque te amo, San Pedro de Cajas. Saluda para ti, mi espinosa. Hueltreva y Uribilca. Unir, corazón. Salud. ¡Suscríbete! 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 Me siento honrado de ver acá a mis compañeros, amigas que están veniendo. Mi honorita, don Jaime. Gracias por su visita a todos ustedes acá al Ágono. Gracias al regalo del señor Bernardo Contreras, que es una persona verdaderamente admirable, que colabora con todos nosotros. Sí, ser netamente sanpedrano, pero creo que los que son de otro sitio tienen presidencialmente más cariño a nuestra tierra, San Pedro de Cajas. Y les agradezco, y agradezco a don Bernardo, que les iba bendiciones de niño Jesús y de San Pedro de Cajas. Muchísimas gracias, quiero brindarles esta frijita cerveza a todos ustedes. Gracias, gracias. Ahí está para todas las familias, profesor Diconector. Bravo, braviza. Ahora van a ser socios, 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 van a ser, ¿tú puedes, no tú puedes? ¿Tú puedes, ya? Muy especial. Bravo, bravísimo socio, Silvaciones A1, socio del club. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Saúl. Vamos, Eze. Eze. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. ¿Por qué lloran mucho? Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. Que bonito, como te amo San Pedro de Cajas. está en mi casa, mi familia ha preparado una rica comida para todo de Chamundí. Gracias, gracias a nuestro niño padrino. Disculpan la pequeña comprensión. En verdad, acá el nieto de la familia es el padrino, la representación y la responsabilidad de sus padres es que hoy está cumpliendo el compromiso que ellos se han dignado. Gustosamente le doy también un feliz día, feliz carnaval que hoy tenemos, pero a la vez también felicitarles por el sacrificio que lo hace por el club, más que nada por el club y más que nada por la banda que siempre es vagón en el Echamuni. Y agradezco infinitamente la colaboración que nos hace al Echamuni. Muchas gracias. Bravo, bravísimo, las palmas. Gracias, gracias. A nuestro niño padrino parece rico, suculento al marzo. Ahí están otras cocineras sirviendo el rico, suculento almuerzo para toda la familia, para todas las invitadas, para toda la gente linda. Muy bien, buen provecho, buen provecho a la linda familia. Ya están... Está muy deliciosos. Claro que sí, le gustando para bailar hasta las últimas consecuencias. Espero que no te vayas. Ay, ay, ay. Gracias, gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Buen provecho, ¿eh? Bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, don Danielito agradecer pues, ¿no? A nuestro... A la persona que nos da el almuerzo, ¿no? Al niño. Sí, siempre agradeciendo a las personas que están pidiendo el rico almuerzo, al final, para todos los familiares de la banda. A ver, va a ser que ir a ti también como socio, ¿no? Gracias. Y no se olvide. No, 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 ¿cómo cree, don Daniel? Ahí está, ahí está, este rico almuerzo. Buen provecho, maestro. Buen provecho. ¿No? Está riquísimo, ¿no? Gracias, gracias. La sopita, el segundo. Es riquísimo, este almuerzo. Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Muy buen, buen provecho, buen provecho. Ahí estamos, ahí estamos. Degustando, ¿no? Sabrosísimo, ¿no? No hay nada como San Pedro. Claro que sí. Buen provecho. Ahí está nuestro hermoso niño también, degustando este riquísimo almuerzo. Y darle la bienvenida a toda la linda familia, que el día de hoy nos va a acompañar, ¿ah? Ahí están. Las chicas solteras también llegaron ya, casadas, casadas con el trabajo nomás. No, yo tengo un marido. Ah, ya, ya. Buen provecho. Santa Vilca, distinguida concurrencia, integrantes de la banda Show Internacional Tupac Amaru, con el permiso de mi señora madre, Celia León Yurivilca, viuda de Amaro, que está de madrina, pues, con mi sobrino. Les agradezco profundamente por la presencia en esta humilde morada. Mil gracias, señor presidente. Estaremos en todas lo que corresponde a estos dos días, ¿no? Y a nuestros amigos presentes también invitarles, así como estamos hoy, estaremos el 13 de junio con la Sociedad de Guerrero de San Pedro de Cajas y el 30 de junio. ¿Ya? Una pequeña, pequeña, recta, ¿no? Bravo, bravísimo. Bravo, bravísimo. El agradecimiento. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por la presencia de cada uno. Vista que ellos han sido comprometidos para este rico almuerzo, agradecerles a la familia quien nos está donando este rico almuerzo. Felicitaciones y a la vez porque ellos siempre han sido colaboradores para el Hecha Muna. Muy agradecidos a sus bienes familias. Gracias a usted por la visita. Y gracias a tú, va. Gracias. 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 Benito Contreras. Gracias. 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 Guancayo. Gracias. 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 Soles. Más sus dos bariles de cervecita. Qué bonito. Gracias. Gracias. Esa banda. Una viva. La fanfardia de la gran potente banda Tupac Amaru por ese... un cariño de 301. Esa banda Viva. es un gran bonito con su de aguas. Bajo. Sí. Es una luce. Haga como suena Ficaria en el ambiente. Noie como suena Ficaria en suかな個 pedista. Y sigue llegando el cariño... Sigue llegando el cariño, obviamente. Sí. La madre de la arquitectura. Falta. Nos Thinira Para mí. Dencel aire. Un herménie a todos de aquí. La familia de Alcatnia. a todos. por ese cariño para nuestro presidente 2020. ¡Una viva, la banda! ¡Otra viva, otra viva! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por ese cariño! Y más cariño, más cariño para nuestra presidenta. ¡Gracias, gracias! 150 soles. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el cariño! ¡Ah, gracias, gracias! Y sigue llegando más cariño, obviamente. Gracias a todos los familiares, amistades, que se estén presentes con ese bonito cariño, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡C不能, madreVol. Seguimos, seguimos, veremos más cariño, más cariño. Gracias, gracias. Gracias. Ahí están los cinco barriles. Pabí las palabritas. Las palabritas para nuestro presidente. Señor presidente, con mucho cariño, estas tres cajitas de cerveza para disfrutar en esta fiesta. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahí está, de parte de Jorjito, cinco barriles. El agradecimiento eterno, Danielito, por ese inmenso cariño. ¿Quién nos está brindando la cinta aquí para disfrutar todos los de Chamonix? Muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias, gracias por esos cinco barriles. Salud, salud. Cinco cajas. Tenemos más cariño, más cariño. Gracias, gracias. Cinco cajitas de cerveza para nuestro presidente. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por esos cinco barriles. ¿Qué hay allá? De esos cinco barriles de cervecita. ¡Arriba! Gracias, gracias. ¡Kel близ! ¡Kel brindio! Gracias. Hermanas, hermanos del Club Deportivo Municipal, yo aquí me hago presente con un pequeño regalo que realmente mis niños, mis sobrinos, mis nietos me han obsequiado, para obsequiarle al Club Deportivo Municipal de parte de Jeremy, Joaquín, Benjamín, Veraú y León. Señor Presidente del Deportivo, usted acá lo tiene cercanillo del Club Deportivo de Familia de Veraú. Muchas gracias. Primeramente, buenas tardes a todos. Echamuni en general. Gracias al señor Presidente Saliente, entrante. Un gusto, señor, lo conocí en un punto. Y la pesadera. Sí, y muchas gracias por el oficio. Muchas gracias a todos. Antes, solamente acatar un asunto, un punto. Que no se olviden del deporte. El deporte va a demanda de ustedes. Y me gustaría no dejar de lado a ellos. Los jugadores, del año pasado, quizá, me hubiese gustado que estén acá. En la próxima fiesta que tenemos, yo les voy a invitar a ellos que estén acá. Y no olvidarse de los próximos meses de deporte. Así como fiesta, hacemos una fiesta buena, echan un E grande, ¿no? No olvidarnos de deporte. En lo que es deporte estamos un poco bajos con lo que yo lo he visto. Quisiera que sea como somos ahora, que también es cuestión de deporte, estemos altos. Nada más. Eso quisiera acatarles. Muchas gracias. Y creo que este es un momento para el grupo de Echamuni salir adelante, unirnos y quizá conocernos. Ya que no nos conocemos, en este momento será la oportunidad. Así que muchas gracias, don Gencho, por la camiseta. Gracias a... Bravo, bravísimo, ¿verdad? Qué bonito. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, don Mario. Paso, por favor. Gracias. Señor presidente, el cante. Señor presidente, el cante, el señor Raúl. Señor presidente, la parte deportiva, bien claro dijo usted que el municipal hace una hermosa fiesta, incomparable en Santiago de Casa. Todos nosotros uniformemente vestidos, presentándonos ante nuestro consejo. Gracias a todos los que están presentes acá y espero, pues, que en la parte deportiva, como dice nuestro presidente, también seamos iguales. Hagamos que dar bien, no solamente a nuestra familia ahí, sino también a San Pedro de Cajas. Creo que empezamos hace dos años con la presidencia, cuando salieron campeón, empezamos a hacer prevalecer nuestra institución. Hay mucha gente acá que podemos solventar económicamente con un granito de arena. ¿Para qué? Para que nuestra institución haga prevalecer a todos nosotros que estamos en este momento. Señor presidente, de parte de mí, voy a abrir mi casa y aportar mi consenso. ¡Pilagro! 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 Bravo, ahora mismo, gracias, gracias. La Vanguardia, mi potente banda, Tupac Amaro. ¡Pilagro! 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 Hay que invitar a ver quiénes más quieren juntar… Exacto, sí. Sí, porque miren, disculpen que, bueno, no era el momento, no, pero… Antes que me olvide, al norte primero… ¡Jajaja! ¡Que se vaya! Que se vaya. Ya. ¿Qué ha de ti? Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Gracias, gracias! ¡Ah! Para nuestro Club Deportivo Municipal. ¡Gracias, señor! ¡Mieres socios! Yo también como un socio, hermano, hablamos de deporte que también debemos colaborar todos. Yo también, señor presidente, le doy un poco de ganas. ¡Guan D'Aresan! ¡Guan D'Aresan! ¡Gracias, señor! ¡Ah! Otro colaborador también para el Club Deportivo Municipal de 50 nuevos soles. ¡Eso! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, señor presidente, le doy un poco de ganas! ¿Y los socios que han... Ahora sí tocas. ¿Y los socios que han... Los socios antes, señor presidente electo, también, toda su participación, su trabajo de allá, de nuestra ciudad. Nosotros, la familia, siempre hemos ido a colaborar, los dos fechos. pero los demás no sé qué es lo que pasa. Hoy día sigo colaborando también con el Drone, para el Echa Mune, para el Drone y para el Drone y para el Drone. ¡Bravo! 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 ¡Bravo a todos! Ahí también tenemos otro colaborador con un 52 SL para el Club Oportivo Municipal. Gracias, gracias. Gracias.